bueno mi gente saludos saludos gracias por ser parte de esa gran familia de mvp en domingo germán los yankees le dijeron que no más y esas son las razones que marca el final de la carrera domingo germán con los yankees de new york domingo germán es un buen lanzador y yo entiendo que para ninguna persona fue sorpresa el hecho de que el reporte de que domingo germán estaba entre los jugadores de los yankees que esto dejarían fuera de su roster de 40 hombres para el 2024 y se da por sentado ya que la que marca el final no creemos que domingo germán que regrese con los yankees de new york a pesar del buen trabajo que hizo allí pero sus acciones pues fuera del terreno lo hicieron quedar muy mal incluso alguna de ellas se sospecha que estaban que sucedieron dentro del terreno así es que estas son de las cosas que pues que hacen quedar mal a domingo germán pues que por seis años y yo recuerdo señores ese debut recuerdo ver a domingo germán lanzando por primera vez un domingo en la tarde aquí en el yankee stadium yo estaba ahí en ese debut de domingo germán con el uniforme de los yankees en new york aparentemente ya todo terminó ahí pues los yankees no incluyeron a domingo germán en el roce de 40 hombres para las próximas para la próxima temporada de grandes ligas y aunque hay una posibilidad aunque sea muy remota desde que se quede en el bronx pues éste sería en todo caso posiblemente en ligas menores todo apunta que el club new york y no pues éste se cansó de estas de estos errores abuso de de tema de alcohol asuntos familiares violencia familiar etcétera entendemos que estos problemas extra deportivos creemos que fueron los principales también su rendimiento irregular a pesar de que tiró un juego perfecto ante los atléticos de oakland pero eso no impidió por su rendimiento irregular también tiene mucho que ver en parte también las lesiones creemos que esto tuvo que ver con él el contrato no está mal de acuerdo a la salida de germán estaba entre los escenarios a corto plazo el dominicano entraría en el 2024 en su último año de arbitraje y se estimaba que ganaría un salario de 4.4 millones de dólares en new york pues están tratando de quitar el peso a la nómina para adquirir a jugadores estrellas de en el invierno y contratarlo de manera multianual para que germán y aparentemente domingo germán no estaba en sus planes ya se había mencionado su nombre como posible pieza de cambio anteriormente en el la fecha de límite de cambios pero esto no llegó a suceder así aún así yo creo que es el domingo germán que también este tuvo problema con este tema de hacer trampa con acuérdense que fue suspendido también por el tema de usar el pegamento para agarrar la bola resina eso está prohibido en grandes ligas y muchas de esas cosas parece que se han ido acumulando y los yankees se cansaron de esta situación vamos a esperar porque no vamos a jugar a domingo vamos a esperar y esperemos que él pueda reencaminar su carrera es un buen lanzador él es un buen lanzador no es un mal lanzador a la declaración pero pero vamos a esperar domingo germán ya los yanquis le dijeron adiós no más señores gracias por ser parte de esta gran familia señores suscríbanse si usted quiere ganarse unos dólares tienen que acompañarnos en vivo si no están en vivo con nosotros no va a poder participar en la rifa que vamos a tener y que en el en vivo es que lo estamos anunciando todo así es que señores estas son algunas de las razones que entendemos por la que los yanquis se cansaron domingo germán gracias por ser parte de esa gran familia que dios les bendiga ustedes a los suyos gracias mil gracias mi gente de mvpn